¿Qué les digo gente? Para mí, el resultado del contador de Capcom tiene sus puntos negativos, pero tiene sus puntos positivos, así que vamos a estar hablando de eso. Vamos a empezar hablando de lo malo para sacarnos la bilis de encima. Voy a dar el contexto, que igual ya creo que se lo saben sobre este contador. Este contador Capcom lo colocó con una semana de anticipación, va, eso ya está entendido. Así que uno ya podía hacerse expectativas, un contador con una semana, algo grande viene. Y aparte, la gente que empezó a indagar, a hacerle datamining a esta página, vio que se hacía mención de varias franquicias, entre ellas Resident Evil, Devil May Cry, Ace Attorney, Monster Hunter y hasta Mega Man. Pero bueno, ahí ya empezaban las sospechas, porque igual era demasiado obvio que todos esos nombres se dejaron para la gente que andaba de chusma. ¡No toque! ¡No toque! Aún así, como este contador no era de unos días ni nada, era de una semana, así que se podía esperar algo grande, hasta quizás el anuncio de una transmisión especial. Así que aquí comienzan los problemas. La manera en que esto fue anunciado lo cumple con todas las expectativas que se estaba haciendo la gente. Y bueno, justo el contador concordaba con la finalización del Capcom Pro Tour. Así que no faltaba la gente diciendo... Pero si es obvio, mis estimados, que es Street Fighter. No sé por qué se hacen tantas expectativas. Con más razón, si estaba la Capcom Pro Tour, ¿con qué necesidad se hace un contador? Obviamente que para generar atención de todo el público, pura mentalidad de tiburón. Así que eso estuvo feo, re feo, feísimo. Las personas que iban a estar interesadas en el nuevo Street Fighter, lo más posible es que sí o sí iban a estar pendiente al directo del Capcom Pro Tour. Así que ¿con qué necesidad se tiene a un montón de fandoms a las expectativas si los vas a decepcionar? Al menos, los de Street Fighter no fueron decepcionados. Y como plus, fueron los mismos anuncios en las dos partes. Menos sentido tiene hacer un contador. Hasta en los momentos de publicidad del Capcom Pro Tour, hubieron más anuncios que solo dos. El Street Fighter Doom, dale Capcom, por favor, decime una fecha. La colaboración con el Kofitas, unas skins en Minecraft. Y hasta comida en el Arby's con el cual, no sé si es el mejor o el peor Photoshop posible. Vamos a otro punto negativo, y antes vamos a comer algo. Si ya tiramos bilis por un contador, ahora imaginen la bilis que vamos a tirar por un logo. ¿Por qué? Hay definitivamente algo que no entiendo. ¿Por qué este logo? ¿Cuál fue el motivo o circunstancia para que nazca esto? Ah, claro, no es un mal logo, pero... ¡Esto es un juego de peleas! ¿Por qué este logo para un juego de peleas? ¡Qué carajo! Pareciera que se viene un jueguito de autos de Street Fighter, ¿o qué? Oh, también parece el logo de Lo-Fi. Así que se nos vienen las canciones de Street Fighter para estudiar, para estar concentrado. También parece el logo de equipo de eSports. Así que cuidado que se nos viene el río lolero. El número 6 que tiene al lado parece notificación de Discord. También que parece el logo de NFT. Y menos mal Capcom no anunció eso. En fin, al menos se está dando para buenos memes el logo. Y se podría decir... Es un logo totalmente simplista. No admiras la belleza de lo simple. No digas mamadas, Mary Jane. Pues parece que no. Porque, ya digo, los demás Street Fighters han tenido logos vistosos. Pero bueno, nada que hacerle. Yo solamente tengo la esperanza de que sea un placeholder. El KOF 15 al principio tenía este logo. Y terminó con este logazo. Así que, ¡eu confío! Aparte, que se está empezando a hacer viral. Que es una imagen del sitio Adobe Stock. Así que señores, por 80 dólares ya todos tendremos nuestro logo para un juego de peleas. O hasta más. Así que confío que es un placeholder. ¿Cierto? ¿Cierto? Bueno, igual no todo es malo. O eso creo. Porque ahora toca la parte positiva. La parte hermosa. La parte que me alegró bastante. Ay, la colección. Lo más hermoso. Sí. Una simple colección de Capcom. Con juegos de pelea clásicos. Pero, con las colecciones Capcom siempre se va dando cuenta de las cosas. Colección de la saga clásica de Mega Man. ¡Pum! Mega Man 11. Colección de la saga X. Eh, creo que aquí faltó algo. Chale Capcom. Te gusta poner las cosas difícil. Bueno, a lo que iba. Con esta colección se pueden hacer notar las cosas. El dinero más que nada. ¿Quieren una Morrigan de nuevo super ultra duper waifu? ¿Y olvidar a Morrigan con aspecto de reptil? Entonces, toca apoyar esta colección. Que sí, que igual puedo jugar en el Fight KD. Era la hueá. Y con esa mentalidad, Dalt Starker 4 estará más en la tumba. Así que si quieren uno nuevo, toca apoyar. Dalt Starker ya ha muerto dos veces. Y no quiero que le pase una tercera vez. ¿Sabían que, según la regla del 3, pudimos estar tres semanas sin comida? Ahí yo les dejo ese datito. Así que, si luego me notan con menos energía, creo que valdrá la pena. Porque se podrá ver lo que se rumoreaba en esos tiempos. Otra sorpresa fue ver Cyberbots. Ver un regreso de Jin, su Roboter Bloodia y los demás es algo bien bonito, la verdad. Y ni hablar del regreso de Red Air, que este muchacho no vio una versión casera en su vida. Oh, mira un logo interesante. No empecemos otra vez. Ver de nuevo por estos lados al Pocket Fighter me alegra mucho también. Ya que es un juego que vicié mucho en la Play 1. Ojalá Capcom volviera a tocar esa temática. Y hasta me parece súper curioso que pongan su secuela en este compilado. Ya que ahí se fueron un poco más por el Tetris. Lo cual también me gustó mucho en su tiempo. Así que cuando salga el compilado, se vienen esas retitas del Tetris. Para hacer esos Deepy Kanon lo más aguerosos posibles. Y si aún no es motivo suficiente para comprar el regreso de estos juegos. También incluyen artes oficiales, concert art, documentos de diseño. Las canciones de estos juegos haciendo una gran lista. Unas mejoritas por aquí, unas mejoritas para allá. Como el modo práctica. Ya que algunos de estos juegos solo se quedaron en versiones de Arcade. Y bueno, la CPU no te iba a dejar practicar. Y la persona que te venía a retar. Todo apucho que sea piadoso. Safe State para los mancos. Eso no me suena. Debe ser algo para los chavos. Y la característica más importante. Es que contará con Rollback Nate Cold. Una de las cosas más importantes para los juegos de pelea. Porque esto es prácticamente el soporte de vida para estos juegos. Ya que se podrá jugar de forma fluida de manera online. Se podrá jugar con gente de países ultra desconocidos. Y no va a ir como las reverendas pelotas. A menos que se esté robando internet al vecino. El Rollback no hace ya milagros. Y si ustedes creen que les estoy tratando de vender el compilado. Pues aún hay más. Este compilado estará disponible el 24 de junio de este año. Estará disponible para Playstation 4. Para Nintendo Switch. Para Xbox One. Y para la plataforma de Steam. Contará con una versión física para Nintendo Switch. Playstation 4. Y Xbox One. Y su precio será de 40 dólares. Yen Digital. Estaría disponible en un pack. Que incluiría Capcom Fighting Collection. Y Street Fighter. El 30 Aniversario Collection. Que estaría disponible por 60 dólares. Jaja. ¿En qué momento pasamos a hacer conversión? Así que a pesar que nos encontramos a años luz de la época dorada de los juegos de pelea. Cuando salía uno nuevo cada dos días. Tener esta colección por estos lados se agradece enormemente. Y bueno. Ahora la parte buena del teaser de Street Fighter. Que pena aún no tener uno a otro. Porque podría ser el típico chiste de que se acaba el video. Pero bueno. Hay puntos positivos en este pequeñísimo teaser. Uno de esos es que se puede ver que Ryu está con la skin de Hot Ryu. La de viejo sabroso. El diseño de Luke para mi gusto mejoró mucho más. Porque como se decía cuando fue lanzado. Que iba a ser un personaje con un rol más importante en el siguiente juego. Pero eso no significa que Ryu se va a quedar atrás. Y en el modo historia de Luke. Que se decía que ahora él iba a empezar a librar su propia batalla. Y eso se puede notar bastante. Porque ahora se le ve más maduro. Se le nota más que la vida le pasó por encima. Porque tiene varias cicatrices. Así que espero grandes cosas de Luke. Y Ryu también se le ve mucho más maduro. Capcom ya ha dicho que Chun-Li nunca puede faltar porque es icónica. Así que con ese fotorealismo. Ojito, ojito con la Chun-Li que se viene. Lo de Ryu vs Luke hace notar lo de la antigua generación contra la nueva generación. ¡Ja! Como siempre se ve en Facebook o en Twitter. No hubo nada de gameplay. Pero se pueden ver explosiones de tinta. Así que... ¿Vuelve el Focus Attack? No hay ninguna fecha de lanzamiento. Solamente que estemos atentos al verano. Va, esa espera es algo aburrido. Pero algo en mí dice que en este evento mostrarán algo. Y como mencionaba antes, lo del fotorealismo. Es porque parece que va a estar corriendo con el Re-Engine. El cual es el motor que ha estado ocupando Capcom con todo lo nuevo de Resident Evil. Y el game designer que van a tener será Yusuke Hashimoto. El cual ha trabajado en Resident Evil 0 y en Resident Evil 4. Y conoce tan bien a Capcom que estuvo cuando varios trabajadores se separaron para buscar nuevos horizontes. Entre esos trabajadores, él fue uno de esos. Y terminó parando en Platinum Games. Y trabajó en la producción de Bayonetta. Y en la dirección de diseño de personajes para Bayonetta 2. Y el último que estuvo fue siendo director de Star Fox 0. Se puede decir que este tipo nunca se acercó a Street Fighter. Pero participó como Object Design en Street Fighter Alpha 3. Así que salieron bonitos los objetos. Por todo esto, Street Fighter 6 me está llamando la atención. Con el teaser al principio, nada de nada. Pero a medida que ha salido algo de info y todo, me está gustando. Y bueno, mi yo más conspiranoico podría decir que si todos estos gráficos terminan siendo sí o sí de esa manera. Una empresita de ahí que tuvo una colaboración. Y que su versión no ha sido cancelada. Sino que ha tenido que ser aplazada y aplazada. Y que va a dar para largo. Quizás con todo esto, esas posibilidades se empiezan a volver más una realidad. Así que tomen un poquito gente, me toca rolarlo. Para que ustedes tengan ese viajecito que estoy teniendo yo. Así que nada más. Sé que en un momento fue muy publicidad al Capcom Fighting Collection. Pero hay que comprarlo, si no me muero. Pero espero que les haya gustado el video. Porque también le colecté un poquito más de info para hacer notar que hay muchas cosas positivas. Aún así, esto no merecía un contador. Y para los que esperaban un Resident Evil, no tuvieron que cerrar ese teaser antes. ¿Por qué? Porque yo vi clarito un Chris ahí. Ah, pero bueno, Resident Evil sí o sí es una de las franquicias que más platita le da a Capcom. Así que esperen un poquito más nomás. A mí aún no me ha agarrado el hype completo por Resident Evil. Porque aún hay muchos juegos que me faltan jugar. Así que... Efe. Pero sé que vendrán cosas buenas para Resident Evil. Ahora sí que sí, terminamos el video. Ya saben, lo típico. Esta vez no encontré un lugar para encajar el spam. O sea, del canal. Pero sí el del Capcom Fighting Collection. Solamente a 40 dólares próximamente. No basta. Así que muchas gracias por haber visto el video. Un poco de opinión y un poco de info. Porque eso hace que me termine emocionando un poco más. ¿Qué se puede decir? Los contadores no existen. Así que sin más. Espero que les haya gustado el video. Que dejen su like. Que comenten. ¿Qué esperaban ustedes? ¿Se decepcionaron? ¿Se comprarán el Fighting Collection? ¿Dejaré de hacerle spam a ese juego? Necesitamos una nueva Morrigan. ¿Cuál fue su opinión acerca de todo este tema? Yo los leeré y bla, 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 bla. Recuerden unirse al Discord. Suscribirse. Por si les interesa escuchar a este tipo. Y si ya lo están. Recuerden activar la campanita. Y no se que más. Hasta la próxima.